¡Saborcito! ¡Saborcito! Por culpa de tu cariño Estoy desesperado, me apoya, no me cree Me siento abandonado, llorando tus querés No voy a ningún lado, porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño 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 Romántico Estoy llorando por ti Mentira, eso no es así Porque tú me haces frío Mentira, eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira, eso no es así Y no puedo vivir así Mentira, eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Y a mi Dios no me cree Me siento abandonado Llorando tus quereres No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperado Y desesperado Y desesperado Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Estoy llorando, voy a ocupar de tu cariño Llorando estoy llorando